hola 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 en el día de hoy te quiero recordar sobre el sorteo que tenemos para ti de los 100 dólares que es para causas de que compres tu máquina de coser o tus utensilios o lo puedes utilizar en lo que más necesites recordarte para participar debes de comentar este vídeo ok debes de comentar este vídeo y compartirlo vamos a compartirlo vamos a hacer una meta porque hacer sorteo y no llegarle a gran cantidad de personas para mí me gustaría llegar a más personas entonces vamos a hacer lo siguiente si este vídeo llega a tres mil comentarios ok tres mil comentarios hago el sorteo inmediatamente inmediatamente llegue a los tres mil comentarios hago el sorteo recuerden no se admiten personas que comenten mucho repetidamente no porque el sistema que utilizamos para el sorteo elimina o sea elimina a las personas que hacen comentarios repetidos o sea que comentan mucho para tener más chance no el sistema lo elimina así que vamos a hacer tratar de no comentar dos veces en el mismo vídeo ok entonces vamos a compartir el vídeo para que más personas comenten recuerde hacemos tres mil comentarios en este vídeo inmediatamente hacemos el sorteo así es que nada cuento con tu apoyo cuento con tu ayuda vamos a compartir este vídeo a todo el mundo vamos a compartir este vídeo en los grupos de facebook en los grupos de facebook en costuras recuerda tres mil comentarios sólo con tres mil comentarios tiro el sorteo inmediatamente así es que nada los espero dios lo bendiga bye bye